Bueno, un saludo para la comisionada mayor, Marta Calderón. Saludos, comisionada mayor. Muchas gracias por su preferencia en este momento. Comisionada mayor, Marta Calderón. Saludos para usted. Gracias. Mientras tanto, vamos a hablar ahora sobre la muerte de un joven que prácticamente es el resultado de lesiones que había sufrido cuando un sujeto supuestamente lo agredió con un desarmador. Luego de nueve días de agonía, falleció el joven Maynor Jiménez, de 18 años. El pasado 18 de febrero le incrustaron un desatornillador en su cabeza. Al parecer fue un sujeto que desde hacía unos días habían tenido problemas por el cambio al pagar una cerveza. Señor, le decía yo, no me vayas a parar esa máquina para que me lo levantes de esa cama, hacerme un milagro. Y entonces pues yo vení y yo le decía a Maynor, le decía, no me dejé, no me dejé. Mi hijito le decía, mira que aquí estoy solita. ¿A qué hora murió? Él murió faltando 20 para las 4. Sí, que no me lo dejé así en Pune. Ya, que yo le pido que me le ponga la condena que le debe de poner, porque él no es un perro, porque él no era Dios para que me le quitara la vida a mi hijo. Tantos familiares como amigos y vecinos están solicitando se haga justicia por la muerte de este joven, quien producto de la lesión sufrió una fuerte infección. Porque yo le había dicho, Maynor, no salgas a la calle. La calle está bien peligrosa, mira. Él cooperó con un litro, sí, el litro creo que me dijo, el de cerveza. Y me dice, fíjese, mamá, yo di 200 pesos, pero a mí no me quiso dar el vuelto en el chaval, me dice. Entonces comenzamos a discutir y ahí los agarramos la primera vez. Yo pido justicia, pero que sean ellos que investiguen, que lleguen a la mera realidad. Este lunes dejó de latir su corazón producto de complicaciones a raíz de la lesión sufrida en su cerebro. Yo le aconsejo que busquemos el camino del Señor, que es el que nos regala la vida. Pero hay una buena esperanza hoy, que Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Maynor habría sido agredido cuando discutía con un grupo de jóvenes en el barrio Virginia Quintero, al suroeste de la ciudad de Estelín. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Ya nació tu hijito. Bueno, vamos entonces a seguir informando sobre, pues, emergencias. Dado que Cruz Roja Nicaragüense, filial Estelín, ya cuenta con una nueva ambulancia. Conozcamos cuál es. La Cruz Roja Nicaragüense, en su filial Estelín, recibió de manos de su director general una nueva ambulancia. Esta cuenta con los equipos requeridos para brindar atención prehospitalaria a la población que así lo demande. Esta ambulancia es donada por la familia del señor Jorge Molina, el cual llegó hoy a Nicaragua y me ha dado las instrucciones de que ya se haga oficial que Estelín reciba esta ambulancia. Él solicita de que esta ambulancia la cuidemos, le demos el mantenimiento necesario. Así es que, con esto, nosotros estamos llegando a 20 ambulancias nuevas que se han donado por diferentes organismos a Cruz Roja Nicaragüense. Contar con una ambulancia nueva y equipada permite más y mejor atención a la población, señalando que el servicio que brindan es completamente gratis. Somos parte de un sistema de respuesta donde está la Cruz Roja, están los bomberos, está la policía, el ejército, el Ministerio de Salud, todos integrados. Y por lógica, esta unidad viene a mejorar esa capacidad de respuesta. Pretendemos que este equipo, la población lo sepa cuidar. La Cruz Roja es una de las instituciones que brinda servicios gratuitos a la población las 24 horas del día, los 365 días del año. Nos sentimos agradecidos al señor Jorge Molina y a su familia por habernos donado esta ambulancia, ¿verdad? Y tipo paramédico para dar atención a la población. Esto pues nos viene a facilitar y a darle una mejor atención y calidad a la población. La entrega de la ambulancia se realizó en el edificio de la Cruz Roja, filial Estelín. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Bueno, felicitaciones entonces a la población Esteliana. No a la Cruz Roja, sino a la población Esteliana, porque esta ambulancia es para todos y todas. En algún momento, en alguna emergencia, siempre recurrimos a los buenos servicios de esta institución de socorro. Y quienes corrieron también fueron la Cruz Roja, bomberos, policía nacional, instituciones de socorro en Matagalpa. Un enjambre de abejas africanizadas atacó a los estudiantes, cientos de estudiantes del Instituto Nacional Eliseo Picado. ¡Más de 80 estudiantes fueron llevados de urgencia a un centro asistencial de la ciudad de Matagalpa, después de que en el Instituto Nacional Eliseo Picado, donde estudian, se vieran afectados por un enjambre de abejas africanizadas que puso en sus obras a todos. Estábamos en la sección, pero entonces, como abrieron la puerta los chavalos, por estar de curioso, se metieron unas de esas abejas, y entonces me vino directo a la cara y me picó. Y ahí también me picó. ¿Qué le dijeron los docentes después? Que evacuáramos, que saliéramos afuera, que no nos acercáramos, para que no nos picaran, para evitar, pues. Nosotros lo que estamos realizando es la evacuación completa del estudiantado y de los maestros, y con apoyo de la Policía Nacional estamos evitando de que esto se pase una catástrofe mayor. Nosotros también estamos especializados con lo que es la brigada de prima de auxilio, rescate, y esto ya prácticamente no es un simulacro, pues. Los alumnos y docentes fueron picados por más de una vez por las abejas. De inmediato, los docentes y estudiantes tuvieron que evacuar su centro de estudios. Bueno, lo primero que sucedió y lo primero que hicimos es buscar cómo evacuar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Al igual que a los maestros, porque aquí no solo los estudiantes fueron afectados, al igual que nuestros maestros también, ¿verdad? Entonces, ante la situación que se nos presentó al día de hoy, de alborotarse un enjambre de abejas, pues lo que tuvimos que hacer es buscar cómo evacuar a todos. ¿Cuántos han picado? Pues, no podría decirle, hermano, porque no sabemos todavía cuántos están, porque fue un sinnúmero de estudiantes, pues, que fueron afectados el día de hoy. El cuerpo de bomberos, Cruz Roja y Policía Matagalpina asistieron al auxilio, pues la situación amenazaba con ponerse peor, ya que las abejas se encontraban dispersas en todo el instituto. Tengo que evacuar, ¿verdad? Todo el edificio del instituto, porque era un ataque masivo, pues. Entonces, tuvimos que evacuar. Los compañeros de la Cruz Roja han trasladado a varios muchachos al hospital y estamos, pues, en la atención. Ahorita estamos evacuando a una gente que está encerrada en una aula ahí y en un kiosco. Entonces, andan nuestros muchachos ahí, viendo, explorando aula por aula para que no vayamos a tener, pues, alguna víctima que tengamos ahí y no los hemos dado cuenta. Pero ahorita andan los muchachos evacuando a esa gente que se ha quedado atrapada en estos momentos. De los alumnos picados por las abejas, cuatro de ellos permanecen en observación en el Policlínico Trinidad Guevara, de que fueron picadas por más de 20 veces. En el momento que estábamos en clase, hubo una emergencia avisándonos a los profesores que se había alborotado un panal, entonces nosotros en alerta salimos. Pero al llegar al centro de la escuela, se alborotaron más y cayeron sobre todo los estudiantes. Y yo fui el niño más picado por todas. Hay algunos en emergencia con gravedad de picaduras, pero yo estoy bien, sí, ahí estamos. Me pusieron una inyección aquí para evitar la alergia y que se inflame donde me picaron. Bueno, a mí me picaron un mínimo como cinco en la cabeza, pero tengo dolor de cabeza y cuando nosotros salimos del centro, a un montón de chavalos le picaron. Yo en eso yo dejé la mochila y me salí del centro, porque yo sentía que la cabeza me dolía mucho. Los padres de familia también fueron informados de lo que ocurría en esos momentos, lo que provocó preocupación, ya que sus hijos se encontraban siendo atendidos en el Policlínico Trinidad Guevara. Le picaron la cara, la espalda, tiene varios piquetes. ¿A dónde te canalizó? ¿Ella misma me habló? ¿Te lo vino rápido? Sí. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han dicho? Ya tomó pastillas, pero no la he inyectado todavía. Solo está en observación ahora. Bueno, es lamentable lo que acaba de suceder en el instituto. Me llamaron, me vine en emergencia a verla y la vié toda golpeada. Dicen que se desmayó. Ella no se acuerda a nada. Sí, está otro niño ahí. Bueno. ¿Qué le han dicho a ella? Nada, solo me le pusieron eso. Como está en cama, está en observación. Al final, no se logró contabilizar la cifra exacta de los afectados, ya que la mayoría no ameritó atención médica. Con imágenes de Rolando Gómez, les informó Erick Miranda. Bueno, hay que tener cuidado, niños, niñas, adolescentes. No, hay que alborotar las abejas, porque eso se vuelve un problema. Mire cuántos niños y niñas y adolescentes fueron a parar a los centros asistenciales en Matagalpa. Y nos quedamos en Matagalpa. Tenga cuidado, ojo a esto, mírelo. Un grupo de mujeres entró a una tienda de ropa, cosméticos y perfumes, como cualquier clienta que desea comprar. Pero después de varios minutos, revelaron sus verdaderas intenciones, las cuales quedaron grabadas en las cámaras de seguridad, las que también quisieron evitar. Todavía nerviosa, la trabajadora de la tienda relató que eran como las dos de la tarde, cuando vio que llegaron varias clientas y comenzaron a preguntar por una u otra prenda de su interés. Mi jefa salió a hacer un mandado, yo soy la dependiente del lugar, y salió a hacer un mandado y me parece que estaba un poco vigilada, y entraron cuatro personas desconocidas, clientas pues, por decir así, al lugar, y dos lograron distraerme, y las otras dos estaban aprovechando para hacer un robo, en el cual robaron bastante fuerte una cancha. Robaron unos perfumes de bastante valor, americanos, blusas, pantalón. En el video pueden observar, en una parte, no sé si lo van a detallar, donde una de ellas saca un pantalón de la repisa, lo saca y se lo mete al vestidor. La otra, cuando yo doy la vuelta en lo que estoy para mostrarle el vestido, la otra saca una blusa y la mete a su cartera. Una de ellas logró percatarse de que estaba siendo captada por las cámaras de seguridad. La denunciante señala que posiblemente conozca a una de las que aparecen en las imágenes de la Cámara de Seguridad, de lo cual ya ha dado parte a la Policía Nacional como corresponde. A una de ellas la he visto varias veces. ¿Llega a la tienda? Sí, llega bastante a la tienda. No la reconozco, la reconozco de cara, pero no le he hablado nunca. Ella siempre llegaba así a preguntar por cosas, pero después se iba. Entonces, misteriosamente la mujer cuando entra una de las ladronas que entran, va rápidamente a ver si estoy sola. Mira para todos lados, a ver si estoy sola. Y es cuando se da cuenta que estoy sola y aprovechan para distraerme y la otra dos. Usted sabe que una, para cuatro personas es un poco difícil atender. Tengo que estar atendiendo a una y a otra. Usted sabe que uno confía en los clientes. Uno no piensa que, aunque lo vea bien vestido a uno, a una persona, quizás no sabemos. Carapemos con los corazones, no sabemos cómo es. Este es un llamado de alerta para los dueños de otras tiendas y para el público en general, para que traten de identificar a las ladronas que aparecen en el video y se lo hagan saber a las autoridades competentes. Y así nadie más salga perjudicado. Quizás las personas dicen, y ahí fue un robo, pero necesito la ayuda para compartir, porque pueden andar en cualquier tienda, cualquiera le puede pasar. Y para prevenir que en otras tiendas, estas mismas pueden robar. Tu llamado de alerta, ¿no? Exacto. También, también porque, y ahí el trabajo cuesta, a cualquiera le cuesta el trabajo. A todos nos cuesta ganarnos el dinero. Y es injusto que venga otra, solo agarre las cosas y que a uno le toque. Muchas gracias, Mario Filadelfo Lanzas, en Matagalpa. Saludos para Mario Lanzas, en Matagalpa, por ese reporte. Y hay que tener cuidado, sobre todo usted que elabora en tiendas, en supermercados, en pulperías, no sabe qué puede pasar. Y quién llega, no se sabe. Hay que tener cuidado. Vamos a una pausa. Regresamos.